Mérida, el ascenso más largo del mundo, la meta a más de 4.500 metros de altura. Más de mil ciclistas participaron en el emblemático desafío del Gran Fondo Collado del Cóndor 2024. Tres rutas. 175, 125 y 75 kilómetros las distancias. Todas hacia un mismo destino. El emblemático Collado del Cóndor, el puerto de montaña más alto de Venezuela. Cientos de merideños apoyaron una vez más esta cuarta edición del Gran Fondo Collado del Cóndor 2024, que reunió a la familia del ciclismo de montaña y de ruta, provenientes de todos los rincones del país. El páramo merideño fue testigo del esfuerzo de los ciclistas y la buena vibra de sus habitantes, quienes desde cada uno de los rincones de las tres rutas, auparon sin descanso a cada uno de los ciclistas. Banca Amiga dijo una vez más presente y participó con un nutrido equipo de ciclistas encabezados por nuestra embajadora, Amanda Dudamel, quien se animó a pedalear por primera vez en tan importante evento ciclístico. La organización estuvo nuevamente a cargo de Ultrabike, que con el apoyo de Banca Amiga y otras empresas privadas y públicas, lograron que la cuarta edición de esta cita fuera un rotundo éxito y la invitación obligada para el próximo año. La llegada a la meta estuvo acompañada por el calor humano de los miembros de la organización Ultrabike. Banca Amiga premió a los tres mejores tiempos en las categorías femenino y masculino. Banca Amiga una vez más destaca el valor de lo hecho en casa con esfuerzo y dedicación, sin olvidar lo más importante, que juntos hacemos equipo.